Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a reflexionar el evangelio de este domingo segundo de Adviento. Nuestra primera lectura, Toma de Isaías, se presenta un llamado a la preparación y la anticipación. El profeta anuncia un mensaje consolador a un pueblo que ha experimentado aflicciones y sufrimientos. La invitación a preparar un camino para el Señor implica la necesidad de prepararse internamente, enderezando las sendas del corazón y eliminando los obstáculos espirituales para recibir al Salvador. Este pasaje establece la idea de que la llegada del Señor no solo es un evento externo, sino también un llamado a la transformación interior y la disposición espiritual. Nuestra segunda lectura, Toma de la segunda carta de Pedro, se aborda la aparente demora en la venida del Señor. El autor destaca que la paciencia divina no debe interpretarse como negligencia, sino como una oportunidad para que las personas se preparen y se arrepienten. La lectura enfatiza la importancia de vivir de manera santa y piadosa, en anticipación al día del Señor. La demora se presenta como una manifestación de la misericordia divina, otorgando tiempo para la conversión y la preparación espiritual. En nuestro evangelio, según San Marco, Juan el Bautista emerge como el precursor que anuncia la llegada inminente del Salvador. Su llamado al arrepentimiento y al bautismo simboliza la preparación necesaria para recibir a Jesús. La imagen de Juan en el desierto, proclamando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, resalta la urgencia y la importancia de prepararse espiritualmente. Este pasaje establece la conexión entre la obra de Juan y el inicio del ministerio de Jesús, subrayando la necesidad de una disposición de corazón lista para recibir al Mesías. La imagen de Juan en el desierto, proclamando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, resalta la urgencia y la importancia de los pecados, resalta la urgencia y la importancia de los pecados, resalta la urgencia y la importancia de los pecados. Siempre es una alegría estar aquí, aunque sea virtualmente y especialmente en este momento que nos vamos preparando para celebrar la venida del Señor. Hoy en medio de las luces parpadeantes y las decoraciones brillantes, queremos detenernos y reflexionar sobre cómo podemos preparar nuestros corazones para poder recibir la verdadera alegría que viene con la llegada de Jesús. Imagínense por un momento que están organizando una fiesta sorpresa para alguien muy especial. La emoción llena el aire mientras preparan cada detalle desde la decoración hasta la música. En este segundo domingo de Adviento, la iglesia nos invita a participar en una fiesta sorpresa espiritual, preparando nuestros corazones para la llegada de Jesús. ¿Cómo podemos hacerlo? Recordemos que en una fiesta la clave está en la preparación. Del mismo modo, en el Evangelio de hoy nos presenta a Juan el Bautista, quien nos anima a preparar el camino del Señor. ¿Y cómo? A través del arrepentimiento y la conversión. No es solo la preparación superficial, como decorar una sala, sino una transformación interior, que nos permite recibir a Jesús en lo más profundo de nuestro ser. Imaginen que somos artesanos espirituales, esculpiendo nuestros corazones como una pequeña obra maestra. El Adviento es el tiempo perfecto para pulir las asperezas, suavizar los bordes y hacer espacio para el amor de Dios. Este acto de preparación no es solo una tarea, sino un viaje emocionante hacia una mayor cercanía con nuestro Salvador. Quisiera compartirles un pequeñísimo cuento que ilustra la importancia de preparar el corazón. Había una vez un jardinero que plantaba flores con alegría, pero notó que algunas de sus plantas no florecían. Después de examinar el suelo, descubrió que necesitaba retirar las piedras y malezas que impedían el crecimiento de las raíces. Con amor y con mucho cuidado, el jardinero preparó la tierra y pronto las flores deslumbraron con su esplendor. De manera similar, al preparar nuestros corazones, eliminamos las piedras y las malezas del pecado, permitiendo que la semilla de la alegría florezca en nuestro corazón. En este segundo domingo de Adviento, la invitación es súper clara. Preparemos nuestros corazones para la venida del Señor. No se trata solo de una decoración externa, sino de una transformación interna que nos llena de alegría auténtica. Como comunidad virtual, caminemos juntos en este tiempo de espera, compartiendo el regalo de la esperanza y la anticipación. Recordemos que, al igual que en una fiesta sorpresa, la verdadera alegría viene cuando estamos preparados y abrimos nuestros corazones al amor de Dios. Que este Adviento sea un tiempo de renovación espiritual, donde la luz de Cristo ilumine nuestros caminos y la alegría del Evangelio nos impulse a vivir con generosidad y compasión. Que el Señor nos bendiga abundantemente en este Adviento y nos encuentre listos para recibirlo con alegría en nuestros corazones. Amén. Amén.